Orlando, se escapa un partido que quizás termina dando bronca, me imagino, el vestuario mucha bronca, mucha frustración, pero la cabeza en alto que han dejado el nombre del equipo, el nombre de la institución en esta Copa Argentina Histórica. Sí, la verdad que una tristeza bárbara porque se había hecho un gran esfuerzo y que se nos escape de esta manera, la verdad que te da mucha bronca, muchos compañeros llorando en el vestuario. Pero bueno, lo importante es que nos vamos con la frente en alto y que contra un gran rival, que muchos pensaban que en el segundo gol ya el partido estaba terminado y tuvimos esa fuerza para ir a buscarlo y conseguir el empate, la verdad que nos ha dejado muy contentos y orgullosos de este grupo. Aparte en esta Copa Argentina han eliminado grandes equipos, como se hace San Lorenzo a Barraca Central, que es el campeón de la metropolitana, hoy estudiantes los llevaron al límite de los penales. La verdad que los que no tienen visto este equipo quizás los sorprendía ver la actuación de hoy, jugarle de igual a igual a un grande, pero no, no es así. Ustedes se plantan ante el rival que sea, en la cancha que sea y en las circunstancias que sea. Sí, además creo que más allá que ellos han tenido una o dos situaciones de gol de Clara en el primer tiempo, nosotros también pudimos haber ampliado la diferencia con muchos contragolpes. ¿En ese primer tiempo muchas chances tuvieron? Sí, que si terminábamos 2 a 0 o 2 a 1, creo que está bien el resultado. Entonces, más bronca te da, pero bueno, nos vamos tranquilos que hicimos un gran esfuerzo contra un gran rival de mucha jerarquía, jugadores de selección seguramente a futuro, Sarmiento para mí tiene un gran futuro. Ese chiquitito complicó. Lo conozco, gracias a Dios, de otro lado. Esteve entró muy buena pegada, González, no, la verdad que un equipo bárbaro, ¿no? Sí. Nunca no venía bien y seguramente este envío le va a hacer bien en internet. Muchas gracias, sí.